Pues bueno, tras la eliminación del PSG en Champions, solo falta esperar el movimiento de Florentino y os diréis, ¿qué movimiento? El Madrid va a hacer una revolución tremenda, pero tremenda es tremenda, absolutamente tremenda, una locura la revolución que va a hacer el Real Madrid. Al menos es lo que parece tras el fracaso de esta temporada. Le hace falta fichar al menos 3-4 cracks que digas, wow, ya hay equipo otra vez. Porque los que tienen ahora mismo son muy buenos, pero están en forma física mala y demás, eso se puede recuperar sin ningún tipo de problema. Pero lo que le hace falta a este Madrid es ilusión, es un equipo potente. Pues chicos, Neymar o Mbappé, uno de los dos va a acabar jugando este verano en el Real Madrid. Que lo tengáis clarísimo, uno de los dos, Neymar o Mbappé. El que tiene más pinta de que se va a ir va a ser Neymar. Por su sueldo, por su, digamos así, lesiones y demás, el PSG es capaz, y lo digo en serio, de vender a Neymar antes que a Mbappé. Y aquí ya empieza todo lo de siempre, Neymar al Madrid, otro verano más que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, veremos, veremos, porque también tengo que decir una cosa, el United va por Neymar. Estos dos clubes que se acaban de enfrentar, que han sido eliminados, bueno, el PSG ha sido eliminado por el United, ¿le puede quitar a Neymar? Cuidado, cuidado porque es peligroso todo este tema, las especulaciones ya se empiezan a hacer a día de hoy. A día 7 de marzo, que quedan 3 meses para el mercado de verano, 3 meses ya se está especulando de los rumores y los fichajes. Así que imaginaros la cantidad de likes y las suscripciones que tenéis que hacer para no perderos nada. Pero chicos, Mbappé o Neymar se irán al Real Madrid. Uno de los dos está clarísimo, que va a ir 100%. Pero ahora hay que ver cuál. A por cuál se planta Florentino y dice, voy a por él, voy a por él. Todo dependerá de Florentino, os lo digo muy en serio. Si Florentino dice, voy a por Mbappé, irá por él. Yo ahora mismo soy el Barça, incluso, soy Bartomeu, cojo un avión esta mañana, me voy para París, me planto en el despacho del GK y le digo, tú, 200 millones más Coutinho por Mbappé. Por Mbappé. Y me lo traigo para el Barça, y no va en broma. 200 millones más Coutinho por Mbappé. Para el Barça. Para el Barça, vamos. Y te lo traes. Seguro que te lo da. La verdad es que no, dudo bastante que nos lo dé. Pero bueno, veremos lo que pasará, chicos, veremos lo que sucederá, todo aquí en el canal. Espero que os haya gustado un montón el vídeo, chicos. Dadle like, suscríbete, activa la campanita y déjame vuestra opinión abajo en los comentarios, que yo os estoy leyendo siempre. Nos vemos, chicos. Adiós.